Manco Capaco, también llamado Ayar Manco, fue el fundador y primer gobernador de los incas, según una leyenda de Coya fue un héroe de la naturaleza semidivina, siendo hijo del dios Sol Manco Capac fue un cinchi, quien luego de la caída del imperio que Guanaco decidió liderar la inmigración de su pueblo hacia una región fértil y favorable cerca de uno de los ríos que cruzaban la zona, el Huatanay, Manco Capac decidió fundar Cusco, aproximadamente en el 1200. Esa ciudad acabaría convirtiéndose en la capital de un gran imperio aunque Cusco había crecido, el pueblo de Manco Capac solo controlaba una pequeña fracción de todo el valle. En este habitaban otras etnias, algunas de ellas muy poderosas. Por el norte, además, existía la amenaza de una posible invasión por parte de la confederación formada por Ayamarca y Pinaguas. Todos esos pueblos que ya residían en el valle recibieron a Manco Capac como un potencial competidor. El enfrentamiento era inevitable y el primer inca tuvo que dedicar buena parte de su reinado a luchar contra esas etnias. Durante el tiempo en el que estuvo en el poder, Manco Capac se caracterizó por la promulgación de una legislación que cubría todos los aspectos de la vida de su pueblo. Para honrar al Sol, ordenó construir un templo en su honor en Cusco. Junto a ese edificio sagrado, se levantó una casa para que la ocuparan las vírgenes consagradas a ese dios. Manco Capac falleció a los 70 años de edad. Su cuerpo fue mumificado y depositado en Inca Chaca. Más adelante, durante el reinado de Pachacútec, el cadáver del primer inca fue trasladado al templo del lago Titicaca. Tras su muerte, Manco Capac se convirtió en un personaje mítico para su pueblo. Diversas leyendas que narraban el origen de los incas lo convirtieron en su protagonista.